Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Estoy aquí en el municipio de Tangancícuaro. Hoy, jueves 16 de noviembre de 2023. Y a petición de por ahí, algunos de mis contactos, seguidores, amigos, voy a hacer este monólogo que se refiere a la realidad. Es decir, conocemos la realidad, esto que estamos viendo aquí. Que se expresa en un camino, una vía de comunicación, una comunidad que tiene plantas, que tiene seres vivientes, que tiene un espacio, que tiene una organización política, económica, social y que presenta elementos culturales muy característicos. Así, igualmente, en cualquier región del mundo, viene a ser bajo esos indicadores. ¿Pero por qué el mundo es tan diverso? Y más allá de todo esto, ¿por qué la gente piensa de diferentes maneras? Es decir, somos capaces de conocer la realidad y en base a ella. ¿Conocirnos? Es decir, darle sentido a nuestra existencia, poniendo en fuego nuestra capacidad de autodeterminación, es decir, el libre albedrío. ¿Pero qué es el libre albedrío, amigos? Desde la cultura clásica, se decía que el libre albedrío era una especie de capacidad, disposición que tienen las personas de decidir entre lo bueno y lo malo. Aristóteles, por ahí, así lo señala. Pero en un estado esclavista, como era Grecia. Posteriormente, igualmente, se dio en otras culturas ligado muy al derecho romano, donde se hicieron leyes y se normaba la vida pública, el gobierno, los ciudadanos. Recuerdo aquella imagen donde el emperador daba pan y circo al pueblo. ahora ya nomás dan circo y se paga por él. Pan, pues ya no nos cuesta. Como un símbolo de bonanza cuando ya el imperio estaba en crisis. Imagínense ustedes. Entonces, el pueblo iba libremente ahí a ese lugar. ¿Libremente? ¿Quién sabe? Lo cierto es que ponían a fuego su capacidad para decidir si iban o no. Igualmente, este carro me rebasa y él decide si me rebasa o no. Pero cosas tan sencillas, tan evidentes, amigos, no requieren discusión. Más sin embargo, a medida que vamos profundizando en las relaciones políticas, económicas, sociales, culturales, nos vamos dando cuenta en el terreno familiar que son pocas las limitaciones de veras que que pudiésemos nosotros decir que no tenemos o que sí tenemos. Todo depende como ustedes lo quieran ver. Yo nomás les pongo a consideración de decir que, bueno, ¿acaso tú tienes la capacidad para poder determinar que te paguen bien en tu trabajo? ¿Acaso tú tienes la capacidad para elegir una buena escuela? ¿Acaso tú tienes la libertad para decidir que tus hijos recríen su futuro? ¿Que sean felices? ¿Tienes la capacidad la disposición para decir este candidato va a responder a las expectativas de nuestra comunidad? ¿Tienes realmente la disposición de elegir entre un gobierno que gobierne para el pueblo o nada más está reproduciendo esos esquemas de dominación que desde hace tiempo pueden estar de moda? Recuerdo cuando muchos de los fulanos que ahora se cuelgan de la 4T eran pristas eran panistas y puros vivos para el régimen pasados ahora ya cambiaron de dueño en realidad no hay chisme de las banderas que estén todos esos fulanos algunos se dicen periodistas otros se dicen licenciados otros se dicen comunicólogos bueno y se cuelgan de la mañanera acaso no es eso reproducir un esquema dominante un esquema que está de moda díganme en realidad en qué contribuyen para eso con perrear al pasado régimen al que ya se fue a ver díganme qué se ganan con eso no será que están tratando de elevar a la gente no será que tienen la poca capacidad para desde su casa estar nada más en el chismorreo político eso va en cuanto a la cuestión política acaso nosotros realmente en asambleas determinamos cuál es la persona más idónea para ocupar un cargo acaso no son grupos de poder desde los municipios desde las colonias que organizan todo esto y se unen a ciertos partidos políticos a veces de paleros para la promoción y para el hueso a ver díganme ojalá hubiera una auténtica democracia porque yo prácticamente yo no creo en la democracia en realidad son dictaduras disfrazadas sí y lo peor que no son dictaduras que lleven al progreso porque el hecho de que haya una dictadura eso no quiere decir que va a haber opresión económica puede ser una dictadura y puede haber cierto bienestar como es el caso de China u otros países Estados Unidos es una dictadura ¿cuál democracia? una democracia de ricos una democracia que reproduce los esquemas de la clase en el poder que los que realmente tienen el poder son los grandes grupos los Rochi los Roquefell los Soros los Bla Roques todos ellos entonces amigos no nos engañemos aquí mismo en el país aquí mismo ¿acaso el actual gobierno no reproduce la cuestión económica? ¿al caso se reúnan con el pueblo para poder hacer un estudio sistemático tomar el parecer de la gente y decir oye ¿cuáles son tus necesidades para que comas? ¿para que te alimentes? ¿para que cures? ¿para que eduques? ¿para que te recries? ¿para que vistas? ¿para que calces? ¿no? o los patrones con los medios del capital se juntan y allí deciden cuál es la cantidad de salarios entonces ¿dónde está la libertad que el trabajador tiene? ¿dónde está la capacidad de albedrío? esa libertad que te dice puedes comprar entre una coca o una pepsi eres libre o entre un pantalón Levi's o un cimarrón de México o unos zapatos Nike o unos zapatos Puma o un pan bimbo o un pan de sabayo o un pan de tingüindín si por lo menos tú reflexionaras un poco y dijeras bueno ¿cuáles son las propias nutritivas que tiene un pan como el el bimbo? prácticamente si si analizaran las cosas pues no hombre detestarías eso no lo comerías ¿no? no es alimento en realidad ¿por qué? pues que no pueden poner nutrientes porque se echarían a perder entonces como son productos que están mucho tiempo en la estantería tienen que hacer basurita que no se degrade pongan un pan de esos hacia el intemperio y verán como las moscas no se lo tragan yo creo que si ustedes hacen excremento está más nutritivo el excremento que eso de veras pónganles es un pedazo de carne allí unos camarones o un filete y verán como llegan las boscas y se lo tragan no son tontas van a comer nutrientes igualmente pongan uno fresco de dieta ni siquiera lo pelan porque saben que ese no es alimento no lo identifican como alimento pongan un azúcar ahí y verán como si las abejitas se lo tragan entonces esa es la situación amigos tenemos un escaso margen de decidir lo que realmente queremos ¿cuál es ese margen? pues que no te dejes chingar vale que te pongan las pilas si es importante que tú coincidas con tus compañeros de trabajo coincide yo te voy a decir lo que hagas yo no te voy a llamar a la conciencia yo creo que tienes que te llamo a la reflexión al análisis a que le pienses y que es pensar pues que no reproduzca los esquemas de dominación ni siquiera es más a mí ni me hagas caso si tú consideras que yo estoy equivocado pues estoy equivocado ya pero yo ya pasé por eso yo lo único que te invito es que mira pienses en lo que te rodea es un impulso de la naturaleza que tú desarrolles la capacidad para mínimo mínimo influir un poquito en el lugar donde vas pasando yo no pretendo cambiar la sociedad porque durante mucho tiempo así creí es una utopía recuerdo cuando andábamos políticamente en los tiempos del PESUM antecedentes del PRD y todos esos juntábamos 20 personas en una plaza pública y nos daba gusto ahora ya todos chapulinearon ahora ya hasta los panistas y pristas ya están con la 4T entonces ahí está ¿qué es eso? pues aquí está la papa y se van para la papa se van a quienes ya sé se les termina que haga chiche pues ya se van a la otra chiche entonces ellos son comodines son prácticos son chapulines yo te digo que no apoyes a un partido político sí pero mínimo mira reflexiona un poquito cuestiona critica propon reflexiona no nada más perrear no nada más que digas extra esto que está mal no 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 ¿por qué está mal? no se trata de que te cuenten sino de que te tomen en cuenta acaso a esas personas que trabajan aquí les piden permiso para pagarles ah no pero él puede irse a trabajar con otro patrón no se ponen de acuerdo este con el otro con el otro con el otro se ponen de acuerdo y miren a veces los niños se van desde comunidades desde aquí a trabajar por allá acá a la sierra juntando papas pues yo también anduve desde niño ahí en la Casa Blanca cortando fresas yo no digo que los papás no pongan los hijos a trabajar sí pero tan chicos y darle responsabilidad de esa para que se enseñe a ser hombre para que se crezca como que se enseñe a ser hombrecito como yo sí hombre explotado hombre pobre si tú si a tu hijo lo haces pensar así como pobre ya es pobre procura que tu hijo mínimo tenga un poco de formación para que su entendimiento se abra se abra al análisis hay gente que cree que las cosas de las sociedades como el sol este que nos está iluminando aquí como los árboles no incluso estos árboles los pueden quemar ya los han quemado entonces las cosas existen pero las personas somos quienes les pueden podemos dar sentido ¿cómo? con el trabajo con la organización aquí lo malo es que solamente los grupos de poder la gente poderosa es la que se organiza el pueblo nomás se organiza para ir a pistear el fin de semana usa su capacidad de decisión de autodeterminación de libre esbedrío que dice ¿qué? ¿echamos chelas? no güey no, no, no mejor un tequila no, yo mejor quiero un whisky no güey no, no, no yo quiero cueritos no, no, no no, yo quiero queso de parque no, yo quiero jamoncito o quiero salchichas no, yo quiero mejor que ese portilla está bien vos también pero ¿saben qué amigos? mínimo reflexión y ¿qué es lo que se está comiendo? mínimo ¿saben qué? cuidan su dinero porque la gente de los medios de producción que produce todas esas cosas lo que quieren es que ustedes consuman les vale grillo que ustedes se alimenten aliméntense bien a sus hijos no les den de comer basurita esténse a comer pozolito taquitos tortillas un bolillo con chocolate con queso con requesó con frijolitos lentejas huevos carnita cuando haya lechita un chocolate ¿para qué les dan esas cochinadas que venden en las tiendas así de de esas las tiritas pedorras si no venden ahí lo único que aguanta son las recargas y ahí tú puedes poner tu capacidad de autodeterminación tu libre albedrío para que pongas o una recarga de Telcel o una recarga de AT&T o una recarga de Movistar esa es la libertad que te da el sistema entiende mínimo reflexiona mínimo piensa qué calidad de servicios te están dando no compras cosas innecesarias compra lo que realmente necesites compra lo necesario no consumas basurita si compras una moto que es una moto que veas que tiene prestigio que tenga soporte técnico es decir que haya refacciones que den buen servicio si compras un carro y si lo sacas a crédito tantea qué tanto puedes pagar no te endeudes más allá de tu capacidad maneja con responsabilidad pero sobre todo mira a tus hijos de veras te los recomiendo ponlos a que un poco estudien se pueden sacar una carrera mucho que mejor ¿sabes por qué? porque a nuestro país les falta mucho eso no se ocupa estudiar para ser chingo yo no estudié yo soy bien chingo pues sí qué bueno pero no se conforman con eso si no salimos adelante a veces las personas que hemos estudiado una persona que gire menos preparación pues menos estamos en un tiempos muy difíciles donde el mundo está muy cambiante donde el mundo se está conformando de otra manera donde hay una nueva geopolítica una nueva repartición del mundo y en ese contexto nosotros estamos en relaciones económicas que se van a dar de otra manera en los próximos años de mis acuerdos y entonces ¿cuál margen vas a tener la libertad? pues desde ahorita que tú te prepares que estés listo para eso que se viene el mundo ya no va a ser igual de hecho cada día no es igual los cambios a veces ocurren tan lentamente que tú no te das cuenta que no percibes que la realidad ya no es la misma y que ahí es tu marco de acción aquí en esta casa aquí píntala aquí reconstruyela aquí platica con las demás personas no tienen la basura vean uno de los problemas que tenemos aquí es que miren la industria del desecho la economía produce mucha basura y pues hay que juntarla de tal forma que pagamos por la basura hay países donde se pone un impuesto ecológico ¿para qué? pues para que el Estado organice esquemas para poder juntar todo ese desecho entonces cobrar el sal se emprende es un impuesto es nada de por sí no nos queda fíjese cómo cómo sea la cosa difícil que nuestro país es un país de tercer mundo ni siquiera emergente y este y ya y ya tenemos muchos ricos mucha gente muy poderosa a nivel mundial pues sí pero ¿a costa de qué? a costa del pueblo de este pueblo que pues o se ha sabido fajar o ha sido solidario con los ricos o lo han hecho y le han visto la cara de otra cosa se los dejo entonces ¿podemos decidir nosotros? no que hay posibilidades quizá que tú puedes hacerlo a lo mejor si te conformas con una miseria de conciencia adelante allá tú si quieres que tu mundo cambie mínimo cámbialo allí un poquito en tu casa allí es el único espacio que tienes quizá en la chamba porque en la chamba los intereses son muy fuertes ya ahí cada quien quiere la de chingar nomás así es amigo te lo digo porque a mí así me pasó ¿sí? quizá yo reforje los esquemas y me puedes estudiar y logras sobresalir no todos te perrean todos 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 te ven como un enemigo ya te digo amigo así es tú empiezas a salir adelante y te empiezan a perrear ya cuando tú estés saliendo adelante ¿qué es lo que pasa? te empiezan a hacer el feo ¿quiénes? hasta tu familia entonces ¿qué quiere decir? que ellos no usan su capacidad para salir adelante con todas las dificultades que tenemos amigos miren hay personas que venden sus cositas traen sus cosas a vender sus carnitas sus artesanías sus antojitos y de esa manera resuelven sus necesidades de alimentación para vivir para salir adelante amigos prácticamente el sistema no les ofrece mucho el sistema es un sistema de ricos es un sistema de gente que esté en el poder y que obviamente pues miren aquí vienen y venden aquí en las tiendas ponen todas sus cadenas de suministros todos la sal los refrescos las galletas el aceite la harina el azúcar el azúcar todo eso amigos las fábricas lo producen las escobas el material de construcción las máquinas los motos los carros entonces todo eso ellos lo producen ¿para qué? para obtener ganancia ahí no es si te vas a satisfacer necesidades simplemente vender obtener ganancia tú eres el que le vas a dar la utilidad tú eres el que le vas a utilizar para que te sirva eso es lo que yo te puedo decir tienes un margen de decisión un margen de libre albedrío tienes un margen para transformar el espacio por donde vives por donde vas pasando desde aquí amigo yo te invito a la reflexión al análisis a que uses ese escaso margen que tenemos para ser dueños de nuestras vidas no dejes que otros decidan por ti si tú no decides por ti en ese escaso margen si tú no decides por tus hijos otros escribirán en tus hijos lo que tú debiste hacer hazlo por ti hazlo por tus hijos hazlo por tu familia y en lo posible en lo posible por tu comunidad si consideras que esta reflexión vale la pena adelante si no pues tú sabrás yo que te puedo decir piénsale adiós amigo y dejen seguir con mi recorrido aquí por patamar desde aquí los saludo y si es mucho pedirles pues que compartan el contenido un fuerte abrazo para todos gracias amigos cuídense mucho que Dios me los bendiga y si podemos si podemos un poquito mucho pero si podemos sale si no que sentido tendré viviendo ahí está conmigo conmigo Gracias.